ahí sí señores aquí estamos de recuerden que esto es el show de duany nosotros estamos todos los días poderosa en este canal de youtube llevando la información en cuanto al arte y el espectáculo cuente todo poderosa bendición una nueva vez con todos ustedes señores primero dios sobre todas las cosas del mundo sin dios no somos nadie pero nadie está nuestro logra de aquí del show de duany recuerda suscríbete activa la campanita y ya estará participando y puede comentar lo que usted quiera así es mira tenemos que hablar de chisme porque la gente se alimenta y tenemos que hablarlo obligatoriamente de lo que ha pasado con david ortiz verdad esa ceremonia muy resaltado al salón de la fama bien merecido y es merecido porque se ha bajado mucho es un hombre honesto respetuoso serviciar humilde tiene todas las cualidades bien y los dominicanos que apoyaron mucho a davis excelente pero siempre hay verdad siempre hay una una cabello en la sopa y un jabón en el sancocho no entiendo un jabón en el sancocho se ha hecho viral este vídeo de donde david está bailando con con jenny blanco y luego la esposa verdad como que se le acerca celosa e interrumpe como para que cuidando su hombre vamos a ver el vídeo te parece si vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo para seguir comentando exacto mira lo viste viste ahí la esposa no la novia vamos a decir la novena se ha casado y fíjate para la mujer no tiene novio bueno esta es la novia de david que tú opinas de lo que tuviste en ese vídeo bueno yo voy a dar mi opinión y yo estoy aquí para hablar la verdad y aconsejar mi opinión es que mi amor hubo cero ahí y ella sabe la piraña que tiene blanco cuidado como así como que la piraña porque saben quién es qué clases de chicas son ellas y que le gusta mucho meterse al medio cuando hay gente poderosa y no lo que es verdad que tú quieres decir que jenny blanco quiere chaspear a david ortiz espérate no ha dicho eso pero lo que se vio hay como yo con mi marido mi esposo o mi novio yo no acepto que ninguna mujer me baile con él no acepto eso sólo que yo he hecho en ese caso yo agarro el asiento a quien la había sentado yo a jenny pero mi amor es que lo que estaban era bailando no importa en una fresca lo que yo creo que la pareja de david ortiz exageró no exagere yo estaba en su razón porque ella sabe que toda la casilla de los medios casi no todas son una chapeadora no menos no creo yo casi toda la presentadora chapea no no pero pero no hay ni blanco nunca le he visto pero que se demostró hay pero es que no es que yo no he dicho que yo estaba bailando con otra porque alex rodríguez no se enfocó en ella ni la jaló a bailar fue davis ortiz que jaló ayer yo creo que fue una exageración de parte de la pareja de david ortiz en ese momento va a ser eso debió esperar que terminar el tema y decirle mira no quiero que baile más con jenny blanc pero eso se vio muy feo se vio feo que y fue con la esposa de que de saludar mentira pero ella jenny es peor porque si usted sabe que anda con su espacio no te gustaría que tu esposo bailará con una presentadora verdad respetar de que si él andaba con su novia tú no debes decir no ahora jenny blanco quería brillar con davis ortiz tal lógico cualquiera quiere brillar con un tipo como davis que pónchale está entrando al salón de la fama sabe qué pasa cualquiera ella como está soltera como ya no está con nadie entonces ella lo hizo si ella tuviera con pareja ella no hubiese bailado con davis entiende que que jenny le está tirando a davis lo consigue lo que quiere decir bueno esos son problemas de ella si se lo quiere conseguir porque si yo me pongo de fresca a bailar con hombre a de fresca a de fresca entonces yo me pongo no porque tú sabes que la gente mira pero bueno hay que felicitar a davis ortiz de verdad ayer y que por favor que que le baje que le baje algo porque tú sabes que la gente le gusta ponerle peluca a la cosa no le gustan así tanto de los medios pero no le gusta no le gusta a las mujeres y presentadoras de los medios pero bueno algunas tú sabes cómo está pero bueno están vendiendo la vaca porque por liebre por liebre ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de benafle y ya sabe que jennifer lópez y benafle se casaron en estos días claro estos días y estuvieron de luna de miedo están en luna de miel el tipo sea se está durmiendo poderosa pero ya eso lo que tenía que hacer con ella ya estaba agotado y cansado y estropeado tiene que derecho a dormir porque tiene que respirar profundo se tú entiende que entonces vamos a ver claro que la gente nada más coge la parte mala pero ya está agotado está sin fuerza necesito una sopa de camarones entonces porque viene a coger la parte mala señores hombre está agotado atropiado cree que en esa luna de miel hubo mucho chiqui chiqui mucho pero pero la foto dice todo claro tiene derecho a dormir sino a internarlo porque jennifer lópez es súper caliente entonces se puede decir que él no aguanta jennifer lópez no se encontró una fiera él no lo aguanta porque mire el pobre en mi vida es que un hombre se queda extendido así le sacó hasta la bichuela negra la bichuela negra que se comió se la sacó en la latina lo exprimió dios me aportó a pálido está hasta palio lo de la azúcar se le bajó el que si es alex rodríguez si tú crees que había estado así no ella había estado así no ella ya mucha mucha muchas veces jennifer lópez estaba así porque ahora la ponía a ella a ella por ahora ella como es un bobón un bobón a ese lo coge y lo puso bueno está bueno mira vamos a cambiar hay un artista urbano que se llama willy robert tú lo conoces willy robert un artista urbano ahí que fue apresado de que puede hacer una tiradera entonces la tiradera puede que a nino freestyle nina freestyle pero entonces pero ese nino freestyle ni su abuela lo conoce no cuidado cuidado porque lo que pasa es que yo no sigo todos los artistas cuidado hace mucho que tiene un millón un millón de seguidores y un vídeo de 11 mil visitas cuidado millones de 11 millones 11 millones y que cantar el por qué y el alfa ellos ellos rapean ellos rapean pero los tigres tienen talento yo lo vi yo tampoco lo conocía pero hasta que vi esta noticia yo tampoco lo conocía pero de verdad los muchachos le meten los muchachos tienen mucho talento pero no es por nada puede llegar pero yo en verdad no lo conocía y tan tan así que ni siquiera ni roche en su tiempo tenía tanto a visita 11 millones y los muchachos parece que sí que también meten para mí que lo ha pagado todo eso lo que yo pienso que en el vídeo que lo expresan en el vídeo que lo están expresando yo creo que eso es no es más que un que un sonido que se ha dado con respecto a este apreciamiento sean sean siempre anunciado que lo conozcan más que están haciendo se han anunciado varios artistas urbanos como el musicólogo y entre otros pero bueno lo cierto es que si esto es verdad ojalá que esos muchachos lleguen a un arreglo y supuestamente el di que pagó 30 mil pesos para que lo soltara pero todo lo que él en su vista gran está atacando y acabando a veces envidia cuando una persona está subiendo tú lo sabes que inventan todos los chismes peluca para que esa gente se le dañe la carrera hay envidia también detrás de eso puede ser pero bueno el muchacho está subiendo y está generando view miren ahí como ahora quieren hacerle ese daño pero tú no viste como le están haciendo daño más artista y el que está subiendo no sólo pueden hacer a él bueno si nadie lo conocía como tú dices ahora ahora lo va a conocer después de esto porque el muchacho se ha hecho viral yo lo voy a buscar ahorita a ver a ver porque hay que también apoyar la gente que está subiendo todo en la actividad de la vía ortiz y recordarle a la gente que también estuvo francis calacha pedra en la animación hay si michael miguel michael estuvo también creo que tuvo también riquito rojas hay ese mi ese mi compadre mi amigo enrique roja eso para él si así hubo bueno bueno felicidades nuevamente a la vía ortiz recuerden que todo ese hecho de duane estamos todos los días en esta plataforma de youtube así es suscríbete y activa la campanita señores y ahí te va a llegar todas las notificaciones cosas reales y decimos aquí la verdad como cada día y se entre belleza los poderosos el salón de las muñecas zona colonial y herrera yo le bendiga a todos amén bendiciones bull sabroso y